En la primera Anda te escucha, aquí nuestros usuarios del área metropolitana de San Salvador podrán venir a exponer sus casos de facturación, conexiones ilegales, diferencias entre consumo y también recibiremos reclamos de por qué hay zonas que solo les llega aire y no reciben realmente el agua. En la siguiente ventanilla, ¿por qué no tengo agua?, su función principal es recibir inquietudes y reclamos del área metropolitana de San Salvador, ¿por qué no cuentan con el real servicio? Ustedes pueden acercarse a esta agencia ubicada en el centro comercial Las Cascadas en donde nosotros les vamos a dar una respuesta ágil, técnica y oportuna. Gracias.